Antes de salir dije, me puse en las manos de Dios y dije, bueno Diosito en usted va a estar, que si llego voy a llegar, voy a hacer mi vida y te lo voy a agradecer toda la vida. Y si no llego también, gracias Señor, fue lo único que di. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Llegó alguien y nos dijo, miren, allá viene tal y tal, viene un carro, y nosotros nos movimos rápido, ya después agarramos una combi, le dicen ahí en México, ya después llegamos al DF, cuando llegamos al DF, todos contentos porque supuestamente de ahí comenzaba lo peligroso que dicen, la primera vez los dieron 600 pesos que los íbamos a ir en bus, cuando íbamos a ir en bus, cada vez que estaba un retén como retén, siempre los paraban los federales, y los decían, vaya que ustedes son mojados, si somos mojados, si somos mojados, vean su documentación, el andado, no, ustedes son de El Salvador, cuánto se van a pasar si quieren que sigan para adelante, si no aquí los vamos a regresar para el hoyo, no hombre, les decíamos nosotros más, te vamos a dar 100 pesos, basta bien entonces, subite, andate ya, y eso es, si los pagaron como 15 retenes de eso, ya después los dijeron, vaya, ya vamos para, para la frontera, dejen toda la ropa que van a dejar, bien, todos dejamos nuestra mudada, los bañamos, pasamos un rótulo que decía, reinosa, llegamos a esa caseta de migración, y pasamos de pasada, porque supuestamente los coyotes ya habían arreglado, eso que tenían que darle, por cada persona tiene que darle su valor, pasamos, cuando pasamos justamente, cuando los íbamos bajando, cabal, tres patrullas de federales, venían ahí, nomás como que van a agarrar pescados a ustedes, en un solo atarrayazo, los únicos que les decía el coyote, no, que ni tres días van a estar ahí, donde los van a llevar, que yo voy a arreglar todo, yo me llevo con los, con los del Golfo, con el cartel del Golfo, ellos los van a ir a traer ahí. Tamalipa, Reynosa, es la frontera, del de allí hasta a 20 minutos del río Bravo, es donde cruza uno para entrar ya a Houston, Macal y todo, ya para Estados Unidos, ya para cruzar el río, hay una clave que le dan a uno, como a uno lo recogen las mafias, vaya usted que clave lleva, si los coyotes no pagan por uno, ahí es donde a uno lo secuestra. Solo eran mis dos niños y todos eran de Honduras, porque el señor es hondureño. Lo más difícil fue el secuestro que mis hijos vivieron, eso fue lo más difícil de todo, porque desesperante saber que están en un lugar lejos, que uno ni siquiera conoce, cómo los va a ayudar, y saber que están en manos de personas sin escrúpulos, que por dinero son capaces de matar, eso es lo más difícil que hemos vivido. Estuvieron en Tamalipa ocho días ahí secuestrados, encerrados. Mi hijo, el mayor, le dio mi número para que se comunicaban conmigo. Nos pidieron 6,200 por dejarlos libres. Los daban horas, no, no es cuestión de que les van a decir, tienes el dinero, lo puede dar. Queremos tanto a su hijo para agarrar las consecuencias. Lo único que piensa es de salvar a su hijo. Si a mí se me secuestran y a mi niño le llaman a mis familiares. Por ejemplo, tengo a mi hermana, vaya niña, usted señor, aquí le tenemos a su familiar, necesitamos que los manden 40 mil dólares, 50 mil, y si ellos los mandan y ellos no los reparten, como está entre la mafia, ahí es donde ellos solo se matan. Entonces, esa noche nosotros nos cruzamos, que le digo. Entonces, yo de repente vi que venía un carro bien jalado, como ellos andan en drogar. Y la señora que de la tienda estaba sentada así de espalda en una silla, se asustó. Uy, dijo, viene la jura, dijo. Pero ellos pensaban que era la policía y se metieron. No, dijo, no, dijo. Entonces, llegaron a prestar allí, a esa tienda, llegaron a prestar una sierra a ellos. Entonces, el niño, la niña temblaba. Y entonces, vinieron los otros que estaban allí, que los iban a cruzar. Llévense a ellos, que no vean esto, dijo. Él de la tienda, como esos son el mismo, están aliados con él, le prestó para que les quitaran la cabeza. Y le dijo la esposa, ¿por qué, le dijo, le prestaste eso, si son vidas? Le dijo, ¿por qué lo hiciste? Le dijo, ¿por qué se las prestaste? Le dijo, no lo hubieras hecho. Me matan, le dijo a mí. Y le dijo, ay, no, usted, pero mire, yo venía tan trauma de algo. Y yo decía, Dios mío, me agarran estos niños, esas nipotas, decía yo. Ay, mira, yo cómo pensaba. Mire usted, ay, a mí me había entrado un miedo, que dígamelo, yo con el niño y la niña. Había un río para pasar a Estados Unidos en una balsa. Teníamos que decir a la mafia, la clave, que era el boludo de Carmar, para que no lo, no lo secuestrara. Cuando llegamos ahí a, donde nos iban a pasar, para el río. Y de ahí los llevó el muchacho para otro lado. Y de ahí los agarró migración. Que yo quería me preocupar, que él los iba a sacar de la balsa. Me sentí triste, no sé, afligido. Porque los coyotes no se habían dejado. Y estábamos ya acostados así, allí en una casa, ya de refugio. Cuando ya los iban a mandar para el otro lado. Cuando eran como las dos o tres de la mañana, cuando los llegaron a tumbar la puerta. Que les abriéramos, que eran policías, decían. Pero nosotros cuando venimos a sentir, ya la habían tumbado y ya los teníamos adentro. Porque yo levanté la cara para ver quiénes eran y ya los vi con armas largas, apuntándolos. Yo sentí temor de que me fueran a matar, porque la verdad, uno nunca sabe si eran cárteles o qué, lo que los habían llegado. Y apuntándolos así, que no los moviéramos. Y nos dijeron que todos contra la pared. Y que el que se moviera le iban a dar piso, decían. Y uno, pues, afligido allí, hasta temblorose, como un gran fijo, le agarró mal el temblor a uno. Ya después nos montaron una troca y lo llevaron por una celda. Diciendo que les diéramos números de los familiares en Estados Unidos. Y nos dijeron que si no teníamos dinero para pagar la fianza. Los pocos pesos que nosotros andábamos se los dimos, como nos dijeron que si, que podíamos pagar fianza. Con eso fue que nosotros los atontamos con tal del dinero. Y ya después, siempre los entregaron a migración. Supuestamente se hacía llamar la PGR, pero, a ver, no tenía ni ni niña de nada, no que así, de negro. Y solo con las armas largas. Eso fue lo que los agarraron y dijeron que así llamaba la organización de ellos. Ya íbamos a pasar como las fronteras para Estados Unidos. En la noche nos habían dicho que nos iban a sacar a las 10 de la noche para pasarnos. Bueno, nosotros decíamos que nos queríamos ir mejor en la mañana, a las 10 de la mañana. Porque el mismo hombre nos había dicho que habían jabalíes y culebras. Ni se iba a ver en la noche el río. Ya de allí nos sacaron a las 10 de la mañana. Ya estaba el gran solazo. Nos arreglamos. Teníamos que caminar rápido y había como una cuesta así lisa de, ya era la tierrita, y teníamos que pasar así corriéndole. Porque andaba un helicóptero hacia arriba viendo y no teníamos que dejar que nos miraran. Y entonces ahí nos pusimos rápidos y juflarla. Este, uno como lancha, creo. No sé cómo es que llaman esas que flotan. Este, donde yo tuve más miedo porque sentía que se le iba entrando el agua al flotador. Y ya de allí llegamos así, sanos, para el otro lado. Y ya de ahí nos, ya no nos iban, ya no iba al guía con nosotros. Y solo nos dijo, suban hacia el barranco. Hay dos calles hacia los lados y hay una de en medio. Dijo, tienen que agarrar la de en medio, dijo. Nunca va a haber un coyote que digan que por más que lo afamen, que es bueno, a ellos no les interesa. Solo les interesa el dinero. Así fue el pago, como yo se los envié. Ya donde ellos retiraron ese dinero, no lo mueven, no lo dan, si no tienen el dinero en la mano. Donde ellos retiraron el dinero, incluso después de eso pasaron dos días para que soltaran a mis hijos. Pero es algo difícil, solo nos subieron a un bus, que se fueran ellos solos. Al final allá nos tocó que contratar otra persona que los estaba esperando en un lugar donde iban los niños solos. Y esa persona los recogió. Supuestamente los menores tenían la oportunidad de que los dejaban allá. Entonces solo los cruzaron, los dejaron allá a los ríos. Ahí solo les dijeron que cuando los agarraron que no se fueran a correr. Y ahí se estuvieron, hasta que la migra los encontró. Mi sobrino, como iba para donde los papás, el proceso fue corto. Pero mi niño, como va para donde los pillos, el proceso es más largo, se tarda más. Él sigue detenido. Se miraba un carro que andaba de la policía de Estados Unidos. Y quizás ese fue el que le avisó el otro carro que iba para la derecha, porque la derecha no nos había visto. Y después la que venía ahí en medio, nos vino a salir adelante y la otra atrás. Y nos puso a que sacáramos todas las cosas, las partidas de nacimiento de mi mami, pasaporte y la ropa, para ver que no lleváramos nada malo. Nos quitaron las colas, las cintas. De ahí, éstas nos subieron a un carro. Íbamos cuatro menores para esa organización, pues, como cárcel. Los despertaban a las siete, íbamos a comer, los encerraban a las once, los volvían a sacar a la una. Y así, encerrados. Pues supuestamente porque no habían arreglado las cosas ahí en el cónsul de El Salvador, supuestamente. Ya después me hablaban mis papás, me decían que cómo estaba, bien, ya arreglaron eso. Cada vez que me hablaban, lo primero que les preguntaba, que qué les dijeron, que me van a mandar, que no. Y después me dijeron, sí, te vas, me dijeron, vas, gracias a Dios. Veintitrés días estuve ahí, que fue una eternidad para mí. Indocumentado, nada de México, ni nada. Ya a mí me habían contado, verdad, que el viaje era algo gotado y todo, pero yo nunca me imaginé de que el viaje es así como yo lo viví. Imagínense que yo lo viví así y hay otros que lo viven peor. Entonces, no es como lo pintan porque el coyote decía no, porque en cambio cuando nosotros estuvimos aquí, el coyote nos habló, el coyote nos dijo que no, que yo no iba a sufrir nada, que todo iba a ser normal, que yo no iba a ni aguantar hambre, que yo no iba a caminar, que yo nada, todo iba a ser de maravilla. Ahí donde nos ahorraron la primera vez, no daban permiso para llamar ni nada, hasta que usted comprara la tarjeta. Entonces, pero de ahí cuando nos pasaron para Chiapa, ahí en Chiapa sí nos dan tres minutos, una llamada de tres minutos. Entonces, pero de ahí fue cuando ella me preguntó que si estaba bien, yo le dije que sí, que gracias a Dios estaba bien, que de salud y todo estaba bien y que no se preocupara, pero que arreglara los papeles porque yo no quería estar ahí. Yo encerrada, no se podía hacer nada porque no podía salir uno de ahí. Entonces yo decía, ¿por qué me vine? Ahorita quizás estuviera con mis compañeros. Porque yo me llevaba bien con mis compañeros y entonces me hacían falta, me hacían falta mi familia y todo. Pero ya después dije yo, pero bueno, ya lo he hecho, hecho está y tengo que salir para adelante. Ya que yo siempre había deseado irme para allá, pero ahora ya no. Ya no, ya que tal vez no sufrí así maltrato como otras compañeras que me estuvieron contando cuando estábamos en el albergue, albergue de Chiapas, porque después de Tuxo nos trasladaron para Chiapas. Entonces en el de Chiapas que ellas fueron violadas por los mismos guías que llevaban. Y entonces, y no solo una vez. Y los llevaron al carro desde la migración. De ahí más adelante los subieron en un bus. De ahí los llevaron, y de ahí los llevaron a la hielera. Adentro eran como unas jaulas, como que fuéramos peligrosos, que estuvieran a hablar. Nos pasaron y entonces, en una parte de los baños eran como de plástico para ir a orinar. Y yo, como a mí era frío, de ahí me ponen tapeada. Y había como unos tubos blancos, grandes y anchos para, y pasaba todo el aire. Y yo les decía a mí que no aguantaba, temblaba así de frío. De ahí la migración era, solo habían mujeres y así con los niños. Ahí en el puro suelo dormían. Nosotros es un poquito despacio, agarrábamos para dormir, porque éramos las tres. Ahí los baños eran destapados, así, solo había como para taparnos para los lados, para la de enfrente, ¿no? Se miraba todo. Ahí sí no nos podíamos bañar porque no había baño. Y ahí solo encerraron y nos sacaban afuera. Solo una vez nos sacaban afuera para poder hacer la limpieza que estaban llenos ya los blancos. Y hasta no se miraba ni al día ni a la noche, ¿cómo pasaba? Y yo le decía, mami, ya será de día. Le decía, ya será de noche, o algo así. Cuando estuve enfermo en la cárcel, era encerrado con rejas así de energía. Y solo había una cama ahí, y bien chusco. Y una comida con chile quedaban ahí. Y solo una daban, una comida para el día, todito el día. Son montones, montonazos niños. Como que fuera un país ahí. Porque si eran niñas, ni los colchones ajustaban. Algunos iban solitos, se ponían a llorar ahí. Y mi mamá les decía, como miraban mamá, que andaban bien chucas la ropa. Como ahí había unos lavanderos, les decía, ya te lavan la ropa. No, les dije, ponía a llorar el niño, que ella se acordaba de la mamá. Me ponía a llorar porque me afligía por mis hermanos, a ver como dónde estar a Yadi. Porque esto es, esta cosa es ya es dura. Ese era el gran temor que yo sentía. Porque me habían dicho, los agentes de allí, de la chacra de migración, que si salía más de tres veces del país, me iban a encerrar hasta que yo cumpliera la mayoría de edad. Y yo sin hacer ningún delito. Que si uno salía así del país es porque era callejero, o no sé, debía algún delito. Uno no solo por ser un delincuente o un callejero puede salir del país, porque uno puede salir a buscar algo mejor para uno mismo y para toda la familia, a ver si se les puede ayudar un poco más. Ya cuando llegué acá, cuando íbamos llegando a San Salvador, el lugar donde nos iban a estar recibiendo ya los padres. Estaban todos vigiando por las ventanas, quienes estaban ahí esperándolos, para irlos a traer. Todavía mi mamá ni las miraba. Ay, yo contenta que no podía ni hablar. Cuando estábamos esperando, muchas mamás dijeron, ahí vienen. Nosotros queríamos salir a ver, pero no nos dejaron. Nos detuvieron, dijeron que no, que ellos iban a recibir un alimento, y que después los iban a llamar de cinco en cinco las mamás. Siempre graban los vuelos que vienen de allá, más que todos los niños. Le daba pena, dice que lo vieran, que venía de allá. Quiero venir como viene mi tía misma, con valijas. No quiero venir así, que ni cintas traía el po, de los zapatos, ¿crees? Venir uno sin nada. Viene bien decepcionado, no creas. Cuando nos recibieron de primero, nos dieron un refrigerio. De ahí nos dijeron cuáles eran las oficinas donde íbamos a pasar, porque tenían que tomar los datos. De ahí nos dijeron que en tal parte estaba la enfermería, para que el que quisiera ir a, por si se sentía mal o algo que fuera, nos pasaban para un, como que es sala, ahí donde hay unas personas que están haciendo juegos. Allí nos llevaron a nosotros para que nosotros compartiéramos junto con los otros, y que nosotros nos diéramos nuestras experiencias a ellos, lo que nosotros habíamos vivido. Y a la misma vez, en el mismo juego, nos preguntaban qué nos hacía falta, y qué extrañamos. O sea, que nosotros expresáramos todo. Yo iba hasta Los Ángeles, donde mis hermanos me agarraron en tu extraduría. Pues que no es fácil ni el camino, ni cuando lo agarran. Es triste todo lo que uno va aguantando para que lo agarren. A mí no me gustó nada. Ah, es que como allá hay así muchos mareros y así molestan ahí en la escuela y así. Por eso casi no me gustaba. Sí, así me molestaban, me mandaban a decir cosas, y si no les hacía caso me iban a matar y todo eso. Pues yo me afligía, obvio. Uno se aflige. Y de ahí tuvimos que también pasar con otros muchachos, donde el muchacho nos tuvo que explicar de que si nosotros, bueno, si yo volvía a viajar, ya mi mami no me podía ir a reclamar. Porque ellos le daban a entender como que mi mami no podía, como que mi mami no podía tenerme a mí, como que no tenía la capacidad para que yo le hiciera caso a ella, o como que ella no tenía la capacidad de a mí mantenerme, y por eso mismo yo me iba. Bien alegre porque yo iba a venir a ver a mis hermanos. Me dieron ganas de llorar cuando entré a la puerta. Y todos salieron y me abrazaron. Y más lágrimas me corrían. Ay, papá, le digo yo, viera cómo sufría ya, le digo yo. Y él también se pudo a llorar. El vacío que ellos han dejado, nada lo va a poder llenar. Eso es horrible. Saber que está uno lejos de los hijos y que es difícil irse uno para estar con ellos, o que ellos vengan. El chiquito se ha hecho bien rebelde. Ahora que está allá, él le miente a los papás. Se ha hecho bien rebelde con ellos. No les quiere obedecer. Yo creo que eso está pasando porque nunca había convivido con ellos. Es difícil acostumbrarse a una nueva familia. Porque para él fue un cambio grande el que tuvo, que pasó en su vida. Cambiar de país, cambiar de familia, eso es demasiado para un niño. Ay, hijo, me dijo, qué tristeza lo que te pasó. Me dijo, tan cerca que estaba allá de la frontera. Me dijo, ¿y a dónde te vendieron a agarrar? Y ella, triste, pues me dijo que ya no te deseo que te vuelvas a ir. Y ahí es donde más triste se siente uno de oír las palabras de la mamá. Me llamaron que fuera yo a Cojute. Entonces, ahí, Centro de Desarrollo Niñas, fui y me dijeron de que si ya lo había recibido. Porque le llamaron a ellos antes de que me lo entregaran a mí. Y me pidieron datos de él, haciéndome preguntas que por qué yo lo había mandado, que si yo sabía que el niño estaba bien. Y las razones, porque yo lo había mandado. Entonces, yo les dije las razones, que por la delincuencia, un mejor futuro, que donde el niño quería estudiar su carrera, estábamos retirados. Y me dijo el papá que es muy peligroso. Entonces, yo lo llevé. Los dos días que vino, fuimos. Lo llevé y... Y lo hicieron que él platicara con unas personas. Después a mí. Y ya después me dieron unos papeles para que yo los presentara a la institución porque les dije yo que él iba a estudiar. Me dieron unos papeles, pero... No, en realidad no me sirvieron porque me dijeron que no me lo agarraron. Ya después me dijeron que si yo no había problema, que el niño no se iba, pues ahí finalizaba todo. Ya no me volvieron a llamar ni nada. ¿Usted le dio alguna asistencia psicológica? No. Ese niño, ni lo había llevado donde el psicólogo. No he podido yo. Allá sí, le dijeron que lo iban a venir a ver. Las cosas, pero no vinieron. O sea, el niño no ha recibido ninguna asistencia. No, ninguna. ¿Usted cree que la necesita? Yo digo que quizás sí, sí. Digo yo, por lo que ha pasado. Cuando ya venía, se puso a llorar y la profesora me abrazó y todo. Así que cuando fuimos así a hablar con los maestros, todos se salieron del grado así a abrazarme, que les hacía falta. Yo también les decía que me hacían falta porque sí, con ellos he tocado el de kinder. Nunca me he separado de ellos. Y entonces, así fue como volví a ir y todo. No vale la pena que le vuelva a suceder a mí o que lo vaya a agarrar a un cárter. La verdad, aquí estoy bien. En que sea, ganando poco, digo, pero la va pasando uno y arriesgarse allí por el camino de que lo vayan a matar o lo tengan secuestrado en un par de años, un mes, digo. Le siente miedo. Estamos yendo a la fiscalía y la fiscalía mejor se hace como que no es nada. El fiscal, como yo me tomaba otra estrenofista, ya me llevaron a mí, dijo. Lo único que podemos hacer aquí, dijo, es capturarlo. Lo capturaron y vino y vendió el carro de nosotros. Lo vendió y con los otros que había estafado, agarró el dinero y pagó una abogada para que lo sacara. Porque mi mamá se puso a pedirle el carro que tan siquiera 1.500, me parece, que le volviera. Y entonces vino y le dijo, lo que te andas buscando, que mate a todos. Le dijo, lo voy a matar. Yo me sentí mal cuando le dijo eso, cuando vi por el teléfono que le dijo. Es mala persona porque hubiera visto los de niños. No le dio lástima. Que, por favor, que me hagan mover este caso para que me den el carro. Porque ahora las mismas, siempre el que se le muestra la oportunidad, siempre dicen, vámonos, vámonos, que ya no queremos estar aquí. Fíjense que yo le estoy pidiendo a Dios que se me muestre otra vez esa oportunidad. Estar allá. Primeramente estudiar. Ya después, si Dios quiere, trabajar porque estar aquí en El Salvador, no. Como le digo, estar aquí es como que ya estar allá en el panteón, ya. Este, no siento que van a estar viniendo ellos a estar tocando. Y ese era el miedo que yo tenía. Así ahora, y él ya no viene a molestar, porque como está detenido. Si pudiera retroceder el tiempo, no lo haría por nada. Si pudiera volver el tiempo atrás, por nada del mundo, dejar ir a mis hijos. ¿Qué has pensado? No, mami. Yo aquí me quedo, yo aquí me quedo. Aquí nadie me mueve. Pues si eso quiere, hijo, eso se va a hacer, aunque se enoje quien se enoje. Y yo lo abracé a mi hijo, me lo traje súper contenta, que no me lo podía creer. ¿Verdad? Que si se enoja a su papá por el dinero, que se enoje. Pero si usted no se quiere ir, no se quiere ir, no se va. Entonces, que lo piensen bien, porque ellos a uno le dicen lo bonito, pero no le dicen lo feo. Yo aquí llegué el viernes, el lunes, y vamos a salir de nuevo. Pero yo les dije a ellos, es que yo ya no me iba. Y que ya no me iba, y que ya no me iba, y que se perdiera el piso, pero que ya no me iba. y que ya no me iba, y que ya no me iba a hacer, Gracias por ver el video.